Este silencio que estamos escuchando es el marco que nos presenta este lugar llamado Andajes a cerca de 3.000 metros sobre el nivel del mar en la provincia de Ollón luego de una hora de viaje de Churín y de esta manera estamos presentando el episodio número 196 de Extremos Bienvenidos Hola, ¿qué tal? Efectivamente estamos aquí en Andajes presentando el nuevo episodio de Extremos 196 y respirando un aire súper, súper natural en el silencio hace mucho tiempo nunca he escuchado al menos de Lima Bueno, la Rosa está que se muere de frío yo no Vamos, vamos, muestra la cámara muestra la cámara vamos a presentar el lugar esto es Andajes ¿La Cámara es de Lima? Sí, sí, sí en las alturas la Serranía de Lima una gallina ponedora una serpiente por acá Bueno El panorama es tremendo son las 17 horas con 20 minutos acá tenemos el nevado al fondo si ustedes alcanzan a ver Bueno, esto es Extremos episodio 196 y empezamos de inmediato ¿Dónde más? Aquí en Sol Frecuencia Primera Radio y Televisión Bienvenidos a quienes nos escuchan en el podcast a quienes nos siguen en Internet, en YouTube y por supuesto en la señal de la nueva era Sol Frecuencia Primera y por supuesto nuevamente demostrando que soy todo un hombre porque acá no hay frío ni nada de eso ni que la altura esto es completamente a ver, por favor Vamos a grabar a Sandro en toda su forma Constante Un, dos, tres Bueno, luego grabaremos Bueno, un poquito más allá que te he visto solamente este No, no para que veas para que veas planchas inmediatamente ¿Planchas? No, pues vas a asociar todo ¡Oh! ¡Planchas! Un, dos Oye, planchas es la tienes que bajar el pecho no la panza Es suficiente Bueno, luego eso no grabaremos cuando yo lo estoy llevando en brazos Volvemos Esto es Extremos episodio 196 El Sol Frecuencia Primera ¿Cuando estés agitado? No, yo no No, yo no No, yo no No, yo no No, yo no